Buenas noches amigos de Paso Vino TV. Este triunfo es muy importante para nosotros y para el caballo, ya que acorta los campeonatos que le hacen falta para el fuera de concurso. Ya son muy pocos los que le faltan. Y estamos en casa, que siempre es bueno ganar en la casa. ¿A quién le dedico? Mano, se lo dedico a Dios, a toda mi familia, a todo mi equipo de trabajo, a todas las personas que están conmigo en esto, luchando día a día. Sí, a todos los que están conmigo siempre.